José Love, nos cuenta que vives en Miami. Así es, así es. Llevo ya seis años viviendo en Estados Unidos, desde allá he estado trabajando mi música con grandes productores como Nelly Alarma Secreta, ahora estoy trabajando con The Note de Billionaire, que es productor de Anuel, Brian Myers, entre otros grandes artistas. Y vienes aquí a esta celebración, ¿por qué eres hincha de la América? Porque yo nací con un corazón rojo, tengo la piel roja, así me la vean de otro color. Amo este equipo, tuve la oportunidad de hace un año atrás, más o menos, trabajar una canción que fue más bien como un freestyle para el equipo. Viajé aquí a Palmira la 21 para grabar el video con los muchachos y la verdad, bueno, eso se volvió viral y recibí mucho el apoyo del hincha americano, que me gustó muchísimo, ahora que vine a Cali a traer mi música. El día del ascenso, ¿estabas acá? El día del ascenso estuve con los jugadores, fue algo brutal, la verdad. La verdad, yo nunca había sentido algo así en mi vida, de repente se sentía mucha energía, había mucha tensión, yo creo que todo el mundo en ese estadio quedó cansado de estar soportando y aguardando hasta el último minuto, pero cuando ese arbitro pita y se siente esa emoción de que se liberó, pues como esa carga que llevamos durante cinco años, fue algo brutal, brutal, de verdad. Luego tuve la oportunidad de compartir con los jugadores la celebración, súper bonito, yo diría que es algo que había soñado desde niño, ¿me entiendes? Mucho tiempo. Claro, como que yo decía, bueno, yo me imagino celebrando con ellos, ¿qué pasará cuando ganan? Luego cuando quedamos campeones también tuve la oportunidad de estar ahí, estuve en Tarima, allá estuvo también Los Traviesos, que son unos parceros de Cali que le meten súper chévere y también los de Qué Pena Me Da, los de LeBron. Soy re malo para los nombres, te digo, pero fue súper, la pasamos súper bien también. Enamorado de la América, feliz por el ascenso, celebrando y estar compartiendo con nosotros en este día. Así es, enamorado de este equipo y ya saben muchachos, ese ascenso es debido a todos ustedes, los hinchas que nunca abandonaron la mejor hinchada de este país y yo diría que del mundo también. Y dale, dale, rojo, rojo, dale, costelo, lealtad por lealtad, baby. Soñaba con un bugarillo, estaba en Colombia pendiente del lío, soñaba con ser millonario y que no le faltara nada a los míos, subimos a Miami.